¿Qué pedo pandilla? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Wey, ¿qué chingados les pasa? ¡No mamen! Para los que no sepan por qué empecé con esa pregunta o se preguntan qué chingados les pasa a este wey Es que este fin de semana, el sábado para ser precisos, se llevó a cabo el NotFest y no mamen lo que pasó Me imagino que todos ya vieron los videos que están circulando en internet y que todos ya saben de lo que estoy hablando Y pues me puse a leer sobre el tema y me puse a ver los videos y todo ese cagero que pasó Y todo cae en que la organización fue una completa mierda Que la productora de eventos, Live Talent, que fue la que organizó el evento Pues es una mierda, no dio el ancho con el evento La seguridad era completamente nula dentro del evento Hubo muchos asaltos con lujo de violencia A mucha gente la asaltaron Le robaron celulares, billeteras, todo ese pedo O sea, la seguridad era completamente nula Pero bueno, dejemos por un lado en que la productora de esta Live Talent la cagó feo Y que el evento fue una cagada ya al final Porque se supone que al principio sí estuvo un poco chido Pero bueno, el pedo está así Una de las barricadas que separa el general del preferente o del VIP o de la zona plus Incluso como chingados le llamen en ese evento No sé cómo chingados le llaman en ese evento Pero pues en general se llama VIP Bueno, esa barricada que separa el general del VIP Se rompió de un pedazo Y la gente lo que hizo Pues se empezó a meter al VIP O al plus o al preferente o esa madre Se empezó a meter a ese lugar Cuando pues su boleto era del general No tenían por qué haberse metido al VIP Aunque la barricada se hubiera rota Existe una palabra que se llama respeto Y pues tenían que haber respetado que ellos se habían pagado el general Y no tenían por qué haberse metido al VIP, ¿verdad? Bueno, cuando pasó eso La productora pues paró el evento Y la banda Evanescence Que era la que seguía por tocar Se empezó a tardar un chingo Mientras se reparaba la valla esa Y quedaba todo listo Y volvía el orden Pues a como debería de haber estado desde un principio El punto aquí es que la banda se empezó a tardar muchísimo Y al final al parecer canceló la banda esta Pues dijo que no iba a salir a tocar Por la seguridad de ellos Y de las personas que estaban ahí afuera Porque la gente se seguía brincando las barricadas Aquí van a estar viendo los videos de todo ese pedo La gente se seguía brincando las barricadas Se empezó a hacer su cagadero Empezaron a hacer fogatas así con la misma basura Que había ahí tirada Y después cuando ya se enteraron De que la banda no iba a salir a tocar Y que Slipknot tampoco iba a salir a tocar Pues no mames estos pinches animales Porque no se le puede llamar de otra manera Son pinches animales Pinches simios O sea aparte de empezarse a brincar las vallas Y llegar al VIP Y poner en riesgo La vida de ellos La vida de los demás que estaban ahí Porque eran hordas de gente Las que están brincando O sea Podían haber puesto en peligro A las demás personas que estaban ahí Y pues eso no se vale la neta Aparte de ser eso Estos pinches animales Este grupo de personas de mierda Porque no se les puede llamar de otra manera Pinches pendejos Se empezaron a subir al escenario Bajaron la batería del escenario La empezaron a quemar No mamen Esa batería va ni un huevo de lana Pinches pendejos La empezaron a quemar Pinches muertos diapres Se empezaron a robar los cables Los pedales Todo lo que encontraban Los instrumentos de los músicos Que estaban ahí Se los empezaron a llevar Perfecto Están destruyendo Todo El escenario Se están robando cables Se están robando los instrumentos De las bandas El piano de Amy Lee La cantante de Van Essence Lo tiraron O sea Aquí les voy a poner el video Donde el baterista de la banda Está grabando Y el piano está tirado en el suelo No mamen O sea está tirado bajo el escenario Ese piano O sea Pinche gente Pendeja No sé qué le pasa No sé qué tienen en la cabeza Sí mucha de la culpa La tiene la productora Live Talent Pero La gente También No mame O sea Son unos pendejos Unos pinches simios Bueno Al final terminaron Las dos bandas Como les digo Cancelando todo Por culpa de estos pendejos La organización Sacó un comunicado De prensa Donde decía Que Pues si se portaban bien Que si salían decentemente Y en orden Pues Slipknot y Van Essence Iban a estar tocando El otro día Pero En el transcurso de la noche O sí De la noche Van Essence Ya sacó un comunicado Diciendo que ellos No se iban a presentar Que después Iban a ver la manera De venir a México Nuevamente A tocar Y Slipknot Por su parte También dijo lo mismo Que no iban a tocar En el día domingo En el Forfest Entonces Pues se quedaron Sin escuchar a Van Essence Y Slipknot Solamente por culpa De un grupo De personas Que Que fueron a cagarla Nomás Como les digo También Fue mucha culpa De la productora Light Talent Pero Pues también Este grupo De personas de mierda Que yo creo Que nomás Van a los eventos A los festivales Estar cagando el palo Porque Hay muchas personas Que así son O sea Van a los festivales Nomás A ver que pedo A ver que se roban Y a cagar el palo Porque no les late La música No les gustan Las bandas Que ahí van a estar Presentándose Y nomás van a estar Chingando a su madre Pero neta amigos No sé que chingos Les pasa Porque luego Se quejan De que en otros países Critican a los mexicanos Dicen que somos Unos pinches animales Que somos violadores Que somos acá Que somos allá Y con este comportamiento Como el del día sábado Pues no demostramos Lo contrario O sea Esas bandas Se fueron Con un mal sabor de boca Si Quizás Quieren mucho a México Porque los han tratado Muy bien por acá Tienen mucho público Por acá Pero por ese grupo De personas Que hicieron Todos esos Ese cagadero Esos destrozos Pues esas bandas A donde vayan Van a decir Ah es que en México En el Nutfest Este Pues pasó esto Y pasó esto No van a decir Fue un grupo de personas No Van a decir En México pasó esto Y pues también Luego nos andamos quejando De que las bandas chingonas No vienen a tocar a México Que si Porque no vienen Que si Tienen mucho público acá Porque no vienen Las deberían de traer Los festivales O la chingada Y pues aquí está la respuesta Chavos Porque no vienen Porque pues No quieren venir a arriesgarse Con una pinche bola De nacos Porque eso son Eso es Ese tipo de personas Son unos pinches nacos Que no tienen La más mínima Este Idea de la palabra Respeto O no fueron Ni siquiera A la puta escuela Pinches nacos De mierda Haciendo eso Neta Me da coraje Nomás de ver Ese pedo O sea Fue El día sábado Que estaba viendo Todo este cagadero Dije No No puede ser No puede ser Que esté pasando esto Pero lo peor De todo esto amigos Es que las personas Que si sabemos respetar Que si sabemos Que si pagamos Un boleto en general Nos tenemos que Quedar en general O si pagamos un VIP Pues nos quedamos En el VIP Sabemos respetar Los lugares Donde tenemos que estar Pues Nos vamos a quedar Sin ver a las bandas Chinonas Por culpa De estos Pinches nacos De mierda Wey ¿Saben que es lo peor De todo esto también? O otras de las cosas Que no mames Me causan pena Es que los pinches Vegetoneros Con un coeficiente Intelectual De cero Se portaron mejor En el festival Ese Flowfest Esa madre Se portaron mejor En ese festival Todos esos pinches Reggaetoneros Con nivel intelectual De cero Que en este Pinche festival Que se supone Que va gente Con un intelectual Chido Pues Déjenme les digo Que se portaron mejor Los reggaetoneros Así que Reggaetoneros Un punto Metaleros Cero puntos No mames Se pasan de verga Y bueno amiguitos Esto es todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que los haya enterado De lo que pasó El día sábado En el Notfest Y que si están Emputados Igual que yo Por eso que pasó Y por ese tipo de situaciones Y esa gente tan pendeja Que hace ese tipo de cosas Pues déjenme en los comentarios Que les pareció Eso que pasó Desahóguense En los comentarios Déjenme en sus comentarios Todo ese pedo O toda la cagada Que quieran soltar Ahí en la caja de comentarios Lo pueden hacer Recuerden que se pueden suscribir Al canal Solamente picándose El botoncito rojo Que está debajo Y listo Todo lo que tienen que hacer Es completamente gratis Y a mi me ayudarían muchísimo También si lo comparten Con todos sus amigos A mi me ayudarían muchísimo Y no se les olvide Que si quieren que YouTube Les avise De cada que subo Un nuevo video Piquenle en la campanita Para que no se pierda Nada del contenido Si quieren saber más de mi Me ponen a seguir En mis redes sociales Que aquí les van a estar apareciendo Para que vayan y me sigan Mi red social más activa Es Instagram Así que me puedes ir a seguir Por ahí No se les olvide amigos Que tengo una marca de ropa Se llama Unustrac Aquí les apareció En las redes de la marca Para que vayan y la sigan Ahorita está en preventa La temporada de invierno Así que pues vayan Y cómprense algo No sean culos Así que no se les olvide También darle like al video Si les gustó Compartirlo con todos sus amigos Yo ya me voy Porque tengo muchísimo frío Es muy tarde Tengo sueño No más quería grabarles este video Para que se enteraran de ese pedo Si no estaban enterados Si vieran los videos Yo les mando un beso En el nuevo globo Y los veo en un próximo video Adiós